hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa soy un canal que está asociado con derrotar la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotar la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo registrar cómo activar vuestra cuenta cómo empezar a poner los links etcétera etcétera y aquí en derrotar la crisis en afiliados en esta parte de un botón que viene vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta cómo empezar a poner los links son vídeos muy cortos y os aconsejo que lo veáis y también que veáis aquí arriba en conferencia que es la conferencia que da pepola sergio el de derrota de la crisis creador datos los martes a las 8 menos 10 horas españolas da conferencia si queréis saber en qué país sois y si queréis saber a qué hora en vuestro país lo podéis poner debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto y me podéis poner cualquier pregunta para que ayudaron bueno en el vídeo hoy como estáis viendo aquí vamos a hablar de free bitcoin vamos a ver todos racionales sobre esto el tutorial completo de free bitcoin para que lo entendáis perfectamente y la mejor estrategia a seguir para ganar bitcoin que es muy importante vale aquí una pequeña explicación el bitcoin en la manera electrónica por excelencia entre los usuarios muchísimos usuarios lo están utilizando free bitcoin está registrada bajo la empresa tal en el año 2013 ya lleva unos cuantos años funcionando y siempre está pagando no tienen ninguna duda aquí podéis echarle un vistazo aquí está las características la valoración se la da 5 estrellas esta página salió esta semana en derrota la crisis aunque es muy nueva en derrota la crisis ya lleva unos cuantos años en funcionamiento y muchos de ustedes la conoceréis el idioma está en inglés pero el español lo podéis utilizar con el google chrome con el traductor países aceptados está todo el mundo nivel de referido costa un nivel de referido y ganamos el 50% de los bitcoin que generen nuestros referidos no pagan mediante bitcoin comprobante de pago si en muy poco lo pondrán perdón condiciones para aceptar el pago en automático una vez a la semana sin comisiones que después diré cómo podéis hacerlo para que no nos cobren comisiones manual en menos de 24 horas y tiene unas comisiones que lo ponen aquí y el instantáneo en 15 minutos y también tiene unas comisiones unas comisiones que lo ponen aquí yo os enseñaré cómo ponerlo en automático para que no tengáis ninguna duda aquí tiene una pequeña explicación y aquí está la aplicación de todas formas vamos a entrar en la página no lo voy a enseñar aquí como estáis viendo en derrotada crisis tenéis unos vanos unos botones para registraros para que siempre se registre a través de derrotada crisis o a través del post que de la persona que os trajo a derrotada crisis para que lo sepa es porque digo eso porque es muy importante que nos ayudemos entre todo esto es una gran familia y no es justo que si alguien os trajo aquí y os invito que se registre a través de la persona que os trajo bueno dicho esto vamos a pinchar aquí o aquí vamos a pinchar y nos va a llevar a aquí aquí simplemente pues pondríamos aquí nuestra nuestra dirección nuestra contraseña aquí el bitcoin la página de bitcoin que tengáis vuestra dirección de bitcoin indicamos si no tenéis todavía no hace falta no os preocupéis que no hace falta lo podéis poner más para adelante aquí saldrá el número de vuestro referido aquí simplemente le pincháis no soy robot y le dais así que una vez que eso os llegará creo un correo de confirmación un link de confirmación entre en vuestro correo pincháis el link y ya estáis confirmado ya simplemente le dais a login ponéis aquí vuestro otra dirección de email aquí vuestra contraseña aquí no soy un robot para la cacha una vez que le deis vamos a darle para abajo y le damos a login vais a ver que la página es muy sencilla una vez que le demos a login ya estamos dentro de la página aquí lo primero que vaya a ver que es free btc bitcoin vale este es el lugar donde vamos a poder ganar bitcoin de manera gratuita para que lo sepa es como podemos ganar de manera gratuita aquí vamos a ganar cada hora cada hora tenéis que mirar e entrar para así rellenar una cacha y vamos a empezar a rellenar vamos a ir para abajo y aquí como estáis viendo no soy un robot pinchamos no soy un robot simplemente aquí dependiendo del número que nos salga podamos a ganar unos bitcoin o vamos a ganar otros el 99.9 por ciento vamos a siempre ganar el número que está entre 0 y 9.885 casi siempre vamos a obtener ese número yo llevo unos cuantos y siempre me han salido estas cantidades para conocerles bueno le damos a rol y una vez que le damos rol veis que aparece un número y vamos a cerrar esto la publicidad y como veis ha salido no tengamos que estar pendiente la página como podemos hacerlo o pinchamos este botón este botón para que es para que suene este sonido como estoy viendo lo estoy escuchando pues el sonido es el que tenéis que mirar para cuando suene ese sonido sepáis que la página ya ha terminado y el contador llega a 0 entonces entramos otra vez en la página esta página siempre estará abierta pero no tenemos que estar pendiente podemos hacer otras cosas y cuando escuchéis ese sonido volvéis a la página y le volvéis a hacer la captcha le dais a rol otra vez y otra vez otra hora y así sucesivamente tenemos que hacerlo para eso es para que lo sepáis bueno ahora vamos a ir al múltiple bitcoin esto para que esta parte 2 básicamente un juego donde vamos a apostar los bitcoin que hemos ganado de manera gratuita a doble o nada yo en este juego no me voy a entretener mucho porque porque aquí lo normal es que empecé perdáis todo al principio es muy bonito al principio empezáis a ganar la página os dejará ganar y una vez que lleveis ya y os emocionéis empezaréis a perder a mí eso me pasó con nuestra página me empecé había otros puntos empecé a ganar a ganar a ganar y empecé a jugar ya quería recuperar lo perdido claro pero llegó un momento que es que no podía volver atrás y ya lo perdí casi todo hasta que me di cuenta y paré a tiempo en este juego yo os aconsejo que no juguéis si queréis jugar alguno pues ya es vuestra elección es jugar o no jugar pero yo os aconsejo que no juguéis en este juego bueno vamos al otro si tenéis alguna duda os queréis saber un poquito más sobre esto pues me lo preguntáis de todas formas entre el post que os enseñé antes y el vídeo no tendréis que tener ninguna duda me imagino entre las dos cosas si aún así tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo sin problema y yo os ayudaré con muchísimo gusto si tenéis alguna duda de cualquier cosa bueno iremos a earn bitcoin vamos a ir y en esta opción podemos ganar un 4.08% de comisión anual sobre los bitcoins que tenemos en nuestra cuenta para ello debemos obtener al menos 30.000 satoshi que equivale a 0.0003 bitcoin para que lo sepáis que con eso ya podréis obtener una vez que tenemos dicha cantidad nos va a generar una ganancia estipulada sin tener que hacer nada y podemos solicitar retiro cuando lo deseemos sin ninguna restricción estas ganancias vienen de la miseria minería perdón que es el bris bitcoin free bitcoin lleva realizando desde el año 2013 para que lo sepáis me estáis viendo aquí esto es eso que voy a ganar el cuadro de todas formas lo pone aquí 30.000 satoshi que equivale a esto etcétera en eso equivale me podéis echar un vistazo también que todo lo que sea sumar bienvenido sea lotería aquí tenemos la lotería semanal en la que podemos tomar parte con las participaciones que nos dan cuando resolvemos la caja para ganar bitcoin yo de todas formas esta opción la deshabilita de todas formas os diré ahora porque esto es una lotería y aquí nos pueden tocar o no nos puede tocar de todas formas nos conviene más los puntos ahora os diré porque un poquito más para adelante que lo vamos a ver el sorteo se realiza una vez por semana y los propios se reparten son repartidos entre los 10 usuarios entre 10 usuarios como estáis viendo aquí vale le podéis echar un vistazo pero yo ya os digo que esto es una lotería y yo aquí lo he deshabilitado yo no gano puntos de lotería yo no gano aquí nada porque me interesa más los otros puntos que ahora os diré por qué me interesa más bueno como ahí reguardo el reguardo aquí es donde vamos a poder intercambiar los puntos de recompensa que ganamos cada vez que resolvemos una caja bueno para abajo y aquí lo más importante para esto es el free bitcoin bonus que aquí como estáis viendo dependiendo de los puntos que tengamos yo en este momento tengo 30 rp que son los puntos y si empezamos a tener 3200 rp ganamos un 1000 mil por ciento de bonos aquí con 1600 rp 500 por ciento de bonos aquí 320 rp 100% de bonos aquí el 50 por ciento de bonos con 160 rp y al 10 por ciento de bonos con 32 rp para que lo sepáis son muy importantes esto es lo más importante junto a esto os lo voy a decir ahora que está aquí reward point bonus aquí como estáis viendo si tenéis 1200 rp podemos una vez a no lo dicho un segundito si tenemos por ejemplo 32 rp yo tengo ahora el mito 32 puntos más podría activar este pero yo os aconsejo que guardéis punto para tener el máximo y empezar a activarlo lo máximo posible simplemente le damos a redes y una vez que le demos a redes se contará 24 horas saldrá un contador de 24 horas qué quiere decir eso que en el día digamos 24 horas vaya a obtener dependiendo de lo que hayáis activado si había activado por ejemplo este vaya a tener un 100% de bonos 24 horas yo os aconsejo que lo hagáis cuando no tengáis nada que hacer es decir si por ejemplo hoy decir mira pues tengo que salir porque tengo que hacer esto 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 pues no os aconsejo que lo activéis activarlo simplemente cuando vayáis a estar en casa y cada hora darle digamos no a cada hora no que esté para activar la cancha digamos ya al principio de aquí cada hora como os comenté tenéis una cancha pues le dais para obtener estos puntos para que lo sepáis entonces si vais a estar fuera no os aconsejo entonces yo os aconsejo que estéis en casa que no tengáis nada que hacer y cada hora para hacer la cancha e interrumpidamente hombre no vaya a estar toda noche pero si durante el día después otro día igual si algo lo habéis hecho yo que sea a las seis de la tarde por otro día desde que se levanta y está a las seis de la tarde darle constantemente cuando podáis eso es muy importante y aquí igual si tenéis esto pues le dais aquí y estáis vais a obtener los puntos que os pone aquí uno de days para que lo sepáis son muy importantes son las dos cosas más importantes que tiene esto lo demás no son tan importantes digamos entonces para digamos algún algún regalo que os puede tocar pero fijarse todos los puntos que tenéis que conseguir yo os aconsejo que la calle de la otra forma y así ganéis muchísimo más bitcoin mira aquí le podéis echar un vistazo y verlo pues ya os digo que lo más importante es lo que os acabo de comentar ahora eso es lo más importante de todo lo demás si podéis echarle un vistazo podéis verlo si tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo pero es lo más importante lo estoy diciendo ahora vale ahora refer para que lo sepáis aquí está vuestro lindex referido que tenéis que hacer con esto pues esto lo copiáis vamos a copiarlo y vámonos aquí a donde está vamos a cerrar este a donde está aquí derrotada crisis una vez que cargue que tenéis que hacer lo primero que tenéis que hacer de todo bueno pues lo primero que tenéis que hacer es registrar darle a registrarse eso es lo primero que tenéis que hacer una vez que le de a registrarse os va a salir un cuadrado aquí a la derecha un segundito que cargue una vez que salga el cuadrado por aquí pone usuario email contraseña acepta los términos y condiciones bueno la policía en la política de privacidad y términos de uso y le deis a registrar una vez que le de a registrar os llegará un correo de confirmación una vez que os llegue el correo de confirmación pincháis al link y ya habéis entrado y ya aceptáis en donde ponéis vuestro usuario vuestra contraseña y le dais a para entrar aquí le damos ya y aquí usuario contraseña aquí si no queréis que os recuerde si queréis que os recuerde y le deis a acceder una vez que le demos a acceder hemos ido a de afiliado aquí a la parte de afiliado y vamos a milín personales como milín personales una vez que le demos milín personales nos vamos para abajo y aquí está faucet vamos a darle a faucet y aquí como estáis viendo está todo muy bien puesto segundito que se ha abierto esto está muy bien puesto móviles leer email cashback de xn inversión y aquí está faucet vamos a darle y copiamos lo que lo acabamos de copiar lo pegamos aquí lo pegamos le damos a actualizar una vez que le demos a actualizar pues nos saldrá esto nos saldrá esto cambio realizado con éxito en 10 segundos será redirigido a su perfil puede hacer ahora mismo pulsando aquí que es lo que vamos a hacer vamos a pulsar y volvemos otra vez para atrás para que lo sepáis es muy importante que primero se registre en derrotada crisis y después pongáis vuestro link y aquí en herramienta de promoción a veces quiere cargar en herramienta de promoción está vuestro link personal esto lo tenemos que copiar y pegar en facebook twitter google más hacer un vídeo me estoy haciéndolo y poniéndole bajo en foros hay muchísimas cosas si no sabéis alguna cosa contactar conmigo por facebook y os digo algún truco también para que lo sepáis pero yo os aconsejo que esto lo hagáis cuando tengáis entre un 75 y un 80 por ciento de los links puestos aquí que se registren todas las páginas y pongáis aquí porque porque por ejemplo usted por ejemplo imagina imaginaros que vamos a poner en cashback promocionáis el link de derrotada crisis y no se habéis registrado en ver ruby por poner un ejemplo ahora si no tenéis aquí el link y se invitáis a alguien y se registrara en esta web en esta página y ustedes no tenéis el link sería referido a vuestro patrocinador en este caso mío yo esté haciendo ustedes el trabajo para otra persona yo os aconsejo siempre que lo hagáis para ustedes mismos también nos ayudemos entre todos pero esto pongáis aquí en link de todas las páginas bueno bueno para acá para derrotada crisis vámonos nos ha dicho nada pero dónde está la página de free bitcoin pues mira lo tenéis aquí en derrotada crisis en otros en fawcett free bitcoin pincháis y os llevará al post donde yo estoy ahora donde yo estaba ahora mismo para que lo sepáis esto es muy importante aquí el referido aquí está abajo los referidos que tiene esta página voy a echarle todo un vistazo FAQ que FAQ son las preguntas más frecuentes de free bitcoin le podéis echarle un vistazo antes de mandar nada a ningún sitio antes de mandar digamos algún correo a la página pues mira siempre las preguntas frecuentes ahora profile que el profile aquí es donde encontramos todo lo relacionado con nuestra cuenta digamos nuestro monedero bitcoin que no es edicionada pero mira si no tenéis un monedero bitcoin para hacer un poquito más para abajo bueno para abajo a ver si lo veo aquí mira bitcoin que es y cómo funciona y bitcoin la guía completa podemos pinchar y os llevará a la guía de bitcoin como estáis viendo aquí he podido echarle un vistazo y registrarlo y también para obtener idea de los procesadores aquí en ayuda vamos a dejar que cargue un segundito aquí en ayuda aquí procesadores de pago aquí tenemos muchísimos procesadores de pago de todas las páginas que estamos trabajando para que les haya un vistazo también para que les haya un vistazo también aquí ahí está la dirección email este para la contraseña cambiar la contraseña esta es la autentificación de dos factores por si las queréis queréis ponerlo para que vuestra cuenta sea digamos más segura esto esto para habilitar la lotería que esto es lo que tenéis que hacer le damos y para deshabilitarla le damos aquí y pinchamos esto y ahora voy a decir por qué como termina de ver todo pinchéis aquí para deshabilitarlo simplemente aquí para habilitar o deshabilitar otras notificaciones y por qué os digo que tenéis que deshabilitar lo de la lotería el punto más importante de este apartado es el de deshabilitar la lotería ya que de esta manera cuando resolvemos una cacha o sea lo del principio en vez de darnos dos boletos para la lotería y otros dos puntos de recompensa los dos boletos de lotería yo creo que no merece la pena porque una lotería tú sabes lo que es que os toque o no os toque vale entonces nos van a dar directamente por deshabilitar eso cuatro puntos de recompensa nos va a salir más rentable ganar cuatro puntos de recompensa para sin utilizarlo para activar los bonos lo que yo os dije antes para activar los bonos y os va a salir muchísimo más rentable pienso yo que a cada uno que siga su estrategia pero yo pienso que es así que eso es lo que más rentable os va a salir desde luego para que lo sepáis vale ahora las dos últimas opciones es advertirse que aquí tenemos la posibilidad de contratar servicios de publicidad de free bitcoin que nos va a salir a cero más o menos nos va a salir solo a 0.12 dólares por mil banners para que lo sepáis para buscar también referidos yo siempre aconsejo que la caida a través de derrotada crisis para obtener e intentar obtener referido de todas las páginas pero ya cada uno que utilice el que quiera yo es lo que yo utilizaría para que lo sepáis y después está la última que está aquí es un sitio donde vamos a encontrar todo tipo de estadísticas para que lo sepáis le podéis echar un vistazo también sin problema aquí para cerrar la cuenta y ahora ya lo único que nos queda es poner para cobrar en forma automática para así todas las semanas poder cobrar como lo podemos hacer tu banner aquí podéis poner tu banner para que las personas lo vayan viendo también por cero con doce dólares pero bueno aquí en withdraw pinchamos y nos abrirá esto simplemente pinchamos este pinchamos para así auto withdraw para así no tenéis que hacerlo al instante o de otra forma bueno entonces pincháis esto y toda la semana vais a cobrar para que lo sepáis toda semana bueno y yo creo que os voy a dar un repaso completamente por la página no es muy difícil la página es muy sencilla y aún así fijate a mí me quedan ya 42 minutos a los 42 minutos me sonará el sonido volveré a mirar la página y le volveré a dar la cacha para así ganar más bitcoin para que lo sepáis bueno como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir un plazo cuando subo los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un foro un montón de grande lo he dicho antes si no si tenéis alguna duda me queréis preguntar cualquier cosa debajo del vídeo me lo ponéis en un comentario y bueno y ya me despido de todos ustedes hasta el próximo vídeo